a todas las personas que nos están viendo, porque hoy vence el plazo para pagar los impuestos con descuentos. Vamos a establecer contacto por ello con Berman Gilman, el secretario de Administración Tributaria, Apoyo y Recaudaciones. ¿Cómo está? Muy buenos días, Marcela Palacios. La saluda desde los estudios de la Red ATV. ¿Cómo avanza justamente este proceso? ¿Hoy vence el plazo y la posibilidad que se pueda ampliar? Un cordial saludo a todo su prestigioso canal y su audiencia. Efectivamente, hoy culmina el perdonazo tributario que tenemos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Comunicarles que vamos a estar atendiendo hasta el último contribuyente que llega a nuestras instalaciones. Sin embargo, está habilitada toda la red del sistema financiero, tanto departamental como nacional, por si el ciudadano, el contribuyente se encuentra en otro lugar. Lo único que tiene que hacer es acceder primero al portal del RUA, donde aparece la proforma con descuentos ya de todo lo que tiene que pagar, sea placa de su vehículo, sea el número de su patente o el código de su inmueble. Recomendarles solamente a aquellos que deban más de una gestión que realicen su pago en dos partes. Me explico. El perdonazo excepcional que ha aprobado el gobierno municipal y el alcalde John Fernández por esta época de pandemia que viene dura la crisis económica, incluye lo que nunca antes había dado el impuesto de la gestión 2020 hasta un 60% de descuento solidario. Sin embargo, el sistema del RUA está efectuado para realizar el descuento del 50% a las gestiones anteriores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Cortito y fácil. Todos los tributos omitidos al 2019 lo hacen en un pago. Esperan, ese descuento tiene una condonación del 100% de multas e intereses más 50% del tributo omitido. Esperan unos dos minutos y hacen un pago solamente por la gestión 2020, que es donde se ha dado el descuento solidario para aquellas personas, aquellos contribuyentes que son los cumplidos. Entonces, se le ha dado extraordinariamente un 60%. Entonces, automáticamente, al tener limpia su deuda desde el 2019 para atrás, puede acceder a este 60%. Señor Berman, ayer fuimos a las oficinas de recaudaciones y son largas las filas, incluso aglomeraciones de personas que se registran en este lugar. ¿Se han habilitado otras oficinas aparte de las que se tienen en el segundo anillo? En realidad, todas las personas que usted ve ahí en oficinas básicas y principalmente es porque tienen algún inconveniente en sus inmuebles. Usted sabe que tenemos que trabajar mucho en esto de la planimetría y regularizar. Entonces, eso. Entonces, por eso, gracias por la pregunta, es importante que todo el contribuyente acceda al pago a través de la red bancaria. Así no hay cola, no hay riesgo, no hay contagio. Entonces, ese es el principal problema, estimada periodista. Luego, habilitar otro lugar. Tenemos otro sector para los patentes, para los comerciantes. Entonces, que ellos tienen su propia dinámica. Pero prácticamente toda esa aglomeración es aquello que tiene algún tipo de problema. Otro problema recurrente que hemos determinado en las personas que llegan son porque su radicatoria de la movilidad pertenece a una provincia cercana a la nuestra. Y nos dicen, ¿por qué yo no tengo descuento? Por la simple y sencilla razón de que su radicatoria está en otra... No podemos hacer nada nosotros. Entonces, estas cosas estamos socializando, estimada periodista. Y bueno, vamos a llevarlo adelante. Y como usted lo mencionaba al inicio de esta entrevista, este perdonazo vence hoy. Y nosotros lo que podemos hacer como oficina de administración tributaria y el gobierno municipal es atender hasta el último contribuyente. Y en esto quiero agradecer a las entidades financieras que nos acompañan. Ojo, porque todo pago debe ser a través de una entidad financiera. No se dejen sorprender. Cuando van y entregan la plata a alguna persona, existe la alta probabilidad de que este pago pueda tener algún tipo de dolo. Porque las denuncias que nos han llegado, lamentablemente, han sido personas que han dado su dinero a personas que no son funcionarias. Entonces, recomendarle al contribuyente que haga su depósito a través de una entidad financiera. Bueno, ¿y cómo las personas pueden verificar la deuda que tienen? ¿Hay alguna plataforma habilitada? Correcto. Está el portal del RUAD, www.ruad.gov.gov. Ahí está toda la deuda que tiene el contribuyente por los diferentes ítems, vehículos, inmuebles, patentes. Y sale su proforma con descuento. Esas personas que usted vio allá o su periodista, es porque tienen algún problema de regularización pendiente. Que eso lo vamos a ir arreglando conforme estemos efectuando nuestro trabajo, estimada señorita. ¿Hasta qué hora se van a atender hoy las oficinas para las personas que presenten algún problema? En realidad, nosotros estamos atendiendo hasta que el último cliente se vaya. Yo decía que agradezco a las entidades financieras que nos acompañan, porque ellos también dejan su personal hasta altas horas de la noche. Entonces, vamos a atender hasta que el último contribuyente que entre a nuestra oficina se vaya, ya sea con una solución o algún trámite que vaya a tener que regularizar posteriormente, que no podremos hacerlo en el corto plazo. Hay problemas de sucesiones hereditarias, de cambio de código. O sea, realmente es una dinámica muy compleja. Pero bueno, estamos trabajando para cada vez acercarnos más al contribuyente y facilitarle y solucionarle sus necesidades. Señor Berman, ¿cuál es la posibilidad de que se pueda ampliar este perdonazo? En realidad, esto es muy importante, es básico. Este perdonazo nunca antes se dio. Se ha dado por las condiciones coyunturales que existen por la pandemia de 2019. Nunca se hizo un descuento del 60%. Hay que ser claro, no se va a volver a dar, salvo algo extraordinario que suceda, que eso no disponemos nosotros. La posibilidad de que se amplíe, en realidad, no compete al Ejecutivo, es al Legislativo, es decir, al Consejo Municipal. Ellos analizarán, pero las probabilidades son muy escasas porque es complejo ver este tipo de condonaciones por lo que significa en el presupuesto que tiene la misma Alcaldía Municipal. Entonces, la respuesta a su pregunta es que esto no es facultad, no es tres facultades del Consejo Municipal, donde ellos van a debatir y seguramente nos invitarán para que nosotros demos nuestro criterio. Entonces, no haya en estos instantes una ampliación a este perdonazo y eso lo verá, yo creo, el Consejo. Bueno, usted asume esta secretaría con varios desafíos, ya que es una de las más importantes para nuestro municipio. Efectivamente, lo asumimos y agradezco públicamente acá haberme invitado al señor Ioni Fernández. Yo soy una persona de mucha trayectoria profesional, soy docente universitario en la Universidad René Moreno y en otras instituciones. Lo asumo con mucha responsabilidad y con la firme convicción de que vamos a tratar de llegar al contribuyente, a los sectores, para que apoyen. Me explico. En esta corta semana que he estado asumiendo, a través de la Secretaría de Generación de Empleo, el licenciado, el doctor Richard González más bien, nos hemos reunido con las concesionarias para evitar este desfase de que las movilidades vayan y se registren en algunas provincias. Entonces, estamos creando algunas oportunidades. Aquellos que estén, le vamos a dar el cambio erradicatorio gratis. Entonces, vamos a tomar una serie de medidas que estamos expectantes de que el contribuyente pueda acompañar estas medidas, estimada periodista. Bueno, gracias al secretario de Administración Tributaria y apoyo de recaudaciones por habernos acompañado esta mañana.